A'udhu Billah Minash Shaitan Ar-Rajim Nos amparamos en Dios del Matiud Satán Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim En el nombre de Dios y el compasivo y el misericordioso Asalallahu Alaihi Sayyidina wa Nabiyyina Abel Ghassim al-Mustafa Muhammad Salvatullah Asalamu alayhi wa alayhi wa sallam Alabanza es para el Señor Y muy buenas noches Queridos hermanos y queridas hermanas Bueno, agradecemos al profesor Hector Un amigo de muchos años Y que abrió este espacio Para que podamos un poco conocer Y dialogar Bueno Estamos en un ambiente académico Y yo prefiero entrar un poco Antes de entrar al tema Entrar a una introducción Lo mucho que hemos visto del Islam En los medios de comunicación Y lo poco que hemos escuchado De los propios musulmanes Nosotros lamentablemente En este nuevo siglo Somos dominados Por los medios de comunicación Y la realidad que tragamos O mejor dicho La imagen De la realidad Que nos van a regar Nos van a dar Muchas veces Muchas veces No es realidad Si no Es la imagen Que quieren que pensemos Quieren que nosotros Imaginemos Que esto existe Que a veces no existe ¿No? Afuera hay un lobo ¿No? Entonces Yo voy a asustarles Que hay un lobo Pero La realidad no existe lobo Solo hay un interés mío Fuera de la puerta Y no quiero que ustedes salgan Y punto Yo hoy Estaba revisando Algunos datos Vi que el número De televisión En este país Hay más Televisión Que laptop Computador En Irán Está al revés El número De computador Personal Por cada persona Es más Que La televisión ¿Qué quiere decir? La diferencia Entre la televisión Y computador Bueno En computador También A través De computador Puede ser Dominado Por los medios Pero Hay una diferencia En la televisión Ellos eligen Que meter En nuestra cabeza En computador Nosotros somos Quien elige Que recibir ¿No? Yo soy musulmán De nacimiento Y Lo interesante Es que Vengo De la cuna De la ciudad Más religiosa Del mundo islámico Si usted Hoy en día Vaya a buscar El Vaticano De los musulmanes Hay una ciudad Se llama Qom Qom Q-O-M Si Proviene mi nombre También de la ciudad Qom Qomí ¿No? Bueno Que ya En esta ciudad Hay más de mil Centros de estudio Superior Entre universidades Instituto Y ahí yo soy Rector En dos Uno Un seminario Y un centro De investigación Académico Igual que ustedes He tenido estudios Académicos En la universidad Estoy terminando Doctorado En las religiones Comparadas La Biblia Corán Y Hace 15 años Que estoy estudiando La jurisprudencia Islámica Para que tenga Una idea De donde vengo Irán Hoy en día Es el único País Que pretiende Tener Un modelo De desarrollo Islámico ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos Dos tipos De musulmanes Según el fundador De la revolución Islámica Nosotros tenemos Dos tipos Del islam Musulmanes En palabra Musulmanes En hecho Muchas veces Usted ve Personas Que se llaman Musulmanes Pero en la práctica ¿Dónde está El islam? Para que tenga Una idea Mejor ¿Qué es Islam? Para después Saber Cómo ponerlo En práctica Yo Siendo cristiano O judío O budista Etcétera ¿Cómo vivo? Igual que otros ¿No? Pero si ahora Vamos a poner Cuatro personas Creyentes Pero creyentes Practicantes Cuatro mujeres Por ejemplo Creyentes Practicantes De cuatro religios Budaísmo Cristianismo Supongamos Que el budaísmo También es una religión Sino que es una Filosofía de la vida No es religión Bueno Supongamos El islam Vamos a poner Cuatro Practicante Creyente ¿Cuál va a estar Diferente? Generalmente La musulmana Por ejemplo Es diferente ¿No? La forma de vestimenta Que tiene Vamos un poco Más adelante ¿Qué quiere decir Islam? Islam no es Solamente una fe Que ya Yo creo en ciertas Cosas Que existe El mundo más allá Existe esto 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 Por ejemplo El infierno Está Es un mundo Subterráneo O está En el cielo También El infierno Diferencia que En el islam Y el cristianismo Hay Nosotros Los dos El infierno Y el paraíso Los dos Están en el mundo Más allá Nada está En el mundo Material Ni subterráneo Ni en el cielo Ni en el cielo Material ¿Eso es la diferencia? No Sí que en el tema De la creencia Hay muchas diferencias Pero Lo más importante La parte más importante Del islam Es la parte De la práctica Que lo hace Diferente Que otras Religiones Hoy en día Usted va a ver El judaísmo Por supuesto Tienen ciertas Prácticas Diferentes Pero cuando Vamos a preguntar Las prácticas Que tienen Son obras Individuales Cumplir Shabbat Sábado Cumplir La norma De sábado Rezo Sí que más Yom Kippur Ayuno Sí o no Un montón De otras Celebraciones Y rituales Religios Pero todos Son en sentido Individual Personal Vamos al cristianismo Ya Pablo Como el fundador Del cristianismo Que más de Cerca de 20 libros Del Nuevo Testamento Directo O indirecto Son obras Del señor Pablo Sí Las cartas Trece cartas Teniendo en cuenta Que Luca Era apóstol De Pablo Sí Hechos de los apóstoles Este Luca Un evangelio Este Luca Juan No era apóstol De Jesús Según Muchas investigadores De la Biblia Bueno Según Pablo Ya ha terminado La etapa De la obra Si no tú Vas a ser Considerado Por la Fe Sí o no La obra La ley Es para Antiguo Testamento Entonces Para los cristianos Lo más importante Es La fe Entonces tú Para ser un buen cristiano Debes tener una buena fe La parte de la práctica Más que todo Hablamos de la ética Y moral No como las leyes Entonces aquí tampoco Tenemos diferencia Mucha diferencia En cómo vivir Vamos a ver el Islam Bueno adelante ¿Qué es el Islam? Otras religiones Que ya Muchas de ellas Son una filosofía De la vida Por ejemplo El budaísmo Hinduismo Tienen rituales Pero no tienen leyes ¿Sí? Vamos a ver el Islam ¿Queremos conocer el Islam? Primera pregunta es ¿De dónde debemos conocer el Islam? Déjenme contar algo Yo estaba en Caracas Y El director Un amigo mío Dijo Sheikh El director El rector De la Universidad Católica Viene para visitarnos Bienvenido Con mucho gusto Vamos Adelante Vino al Centro Islámico Fuimos Sentado en una mesa Bueno Muy bienvenidos Profesores Rector La verdad Un gusto recibirles Aquí en el Centro Islámico Adelante ¿Sabe cuál era La primera pregunta Que me hizo? ¿Por qué ustedes Los musulmanes Son terroristas Y violentos? Yo Yo Mira señor Está bien Que vamos a hacer Preguntas Y un diálogo Muy bueno Pero yo tengo Una pregunta Esa pregunta No es pregunta Sino es afirmativa De su parte Está bien Pero yo quiero Hacerte una pregunta ¿De qué fuente Islámica Has concluido Que Islam Es la religión De la violencia Del terror De todo esto? Si puede presentarme Alguna ley Del Corán O narración El rector Ojo Se quedó Un poco Así Pensando Después Me dijo No es que Lo hemos visto En Youtube En Facebook En todos los medios De comunicación La tele dice La noticia Lo dice Todas las noticias Que recibimos Del mundo islámico Es del terror Del atentado Bomba ¿Si o no? Usted prende la tele Todo lo que habla Del mundo islámico Oscuridad Total Retrogradismo Fanatismo De Goyán Jazz La sangre fría No tienen Ni lo más mínimo De sentimiento Humano Salvajes A mi me da pena Ah esos son musulmanes Escapamos Y yo Empecé a Preguntar Porque el último Capítulo Del último libro Que había escrito Era sobre Las razones Y las causas De debilitamiento De la iglesia católica En América Latina Estaba a partir De Alemania 1800 De Inquisitores De prohibición De otros libros De expulsión De los jesuitas De Debilitamiento De Reino de España Después de los Borbones Que llegaron ¿Si? Ustedes conocen La historia Hay un montón De otras razones Por la cual Problemas Que han tenido Con los líderes De la independencia Como Simón Bolívar Como San Martín Etcétera Y yo empecé A hablar Hablar Y he hecho Bueno Si queremos ver Youtube Y solamente Facebook Y noticias Hollywood Y ya Papisa Juana ¿Si? Juana de Argo No sé Vamos Vamos Adelante ¿Qué más? Y yo no voy a entrar En lo que es De pedofilia Que cada día Está en la noticia Bueno Yo le pregunté Señor Si yo Quería tomar La misma fuente Que tú tomas Yo debería Querer que la iglesia Es pura Oscuridad Ojo ¿Tú dices esto? No, no La verdad No hay que Querer en eso Y el porcentaje De los malos Puede ser En todas las religiones Son tan poco Que la verdad No es justo Generalizar Entonces yo Bueno ¿Qué tal Si vamos a volver A las fuentes? Escuchar Dialogar Y aprender ¿No? Y el pensado Digo Si esa fuente Está de acuerdo Entonces debemos Decir a todas Las religiones Chao Y ya Que vayan A la Miércoles ¿No? Y nos quedamos Sin nada ¿Y con qué Ejemplo de la vida? El ejemplo Que nos presentan Los medios Y el ejemplo De la vida ¿Cuál es? Que tú Tengas Más dinero Y que tú Tengas Más Comodidad Material Que es comer Beber Sexo Una casa Más grande Viajes ¿Y a qué costa? No importa No importa Porque no existe Más allá Quiero a más Y mejor Más legal Es con más éxito Ese es el modelo De desarrollo Hay una aplicación Usted busca en internet Deuda internacional Yo recién lo instalé En iPad Es interesante Usted ponga Cada país Le está aumentando La deuda Mira Un ejemplo Yo con él Estamos en esa habitación Yo voy a dar Dinero a él Él va a estar En deuda Conmigo Quiere decir Uno recibe Uno se queda Con deuda Uno se queda ¿Sí? Él debe devolverme Yo no quedo con deuda Lo he dado el dinero Préstamo ¿Sí? Pero es posible Que en una misma habitación Yo esté con él Los dos Él Yo me quedo con deuda Él también se queda Con deuda ¿Cómo así? Y deuda De los dos Se está aumentando A la vez En esa aplicación Usted va a ver Que todos los países Del mundo Se están Endeudando En cada segundo ¿Y a dónde van Estas deudas? Todo el mundo Se está endeudando Todos los estados Uno a otro Todos los pueblos Del mundo Están endeudando ¿A quién? Qué raro ¿no? Ninguno no gana Todos estamos Endeudando En cada instante Tu país Mi país Estados Unidos China Rusia Para mí Era tan raro Que he visto Que China También se está endeudando Cada instante Está endeudando Más Hay cifras Busca en internet ¿A dónde se va? Debe haber Alguien detrás Que a ellos Está endeudando Más Está poniendo Más osura Esto es el sistema Del desarrollo Que ¿Quién roba más? Puitres Ganan más Todo un país Como Argentina De repente Se queda en deuda Duermes por la mañana Te levantas No has recibido No has recibido nada Solo has recibido Deuda más Eso es el sistema De desarrollo Que el sagrado Corán Vamos a ver La fuente Habla de esto Mira Una vez Un pueblo Corán No pasa nada No pasa nada Tantas películas De terror Que han visto No pasa nada Imagínate que el sagrado No es uno de ellos No es así Pero yo Digo En el peor caso Abre y no pasa nada Hay una ley Hay una ley del corán Habla de una política De faraón Que hoy en día Lo están haciendo ¿Qué hacía faraón? ¿Cómo pudo manejar A los hijos De los profetas? Y sufrían tanto Callados Y no decían nada A ley del sagrado Corán Dice esto Menospreciaba Hafif Significa Ligero Sin peso Consideraba Ese pueblo Sin peso Sin nada Humillaba A ellos Entonces ¿Qué pasaba? Tú no tienes familia Tú no tienes cultura Tú no tienes civilización Tú no tienes futuro Tú no tienes recursos Tú no tienes nada Todo Estás en deuda conmigo Entonces ¿Qué tiene para ser orgulloso? ¿De qué? ¿De qué quieres ser orgulloso? Entonces ¿Cuál va a ser resultado? Obediencia Un ejemplo Que hoy en día Está pasando Yo estaba en Chile Santiago de Chile Vi En los periódicos Que salió Una polémica Hablando De si Las formas De Anticonceptivas Son buenas O malas Muy interesante Un artículo Que había escrito Nosotros Para el desarrollo Económico Necesitamos Prohibir Todas Formas De Anticonceptivas ¿Eh? ¿Qué? Una vez tú dices Por concepto religioso Ya Es una cosa Entre comillas El sistema lo permite Mientras tanto No haya contacto Con genitales Bueno Fuera de eso Vamos a ver ¿Por qué Una persona Eran comerciantes Dueños De las empresas Empresarios Decían Nosotros Necesitamos Que el resultado De las relaciones Fuera de matrimonial Resulte hijos ¿Por qué? Si usted Permita Formas Anticonceptivas Quiere decir No hagan hijos Pero cuando lo dejas Todo el mundo Hace hijos Una mitad Lo van a abortar No importa El ser humano No importa Y la otra Mitad Se van a Nacer Hijos De madres Solteras Y en muchos Casos Las madres Necesitan Buscar una oportunidad Para casarse Entonces deben Deshacer de esos hijos ¿Sí o no? Entonces decía Vamos a tener La mano De obra Barata Persona Que le damos De comer Y trabaja Esclavo ¿Cuál es la definición De escalavo? Le das de comer Y trabaja Punto Eso es La forma De desarrollo Nueva De ese mundo La forma De desarrollo Que hablan Es esto Lo vas a dar De comer Y trabaja Gratis Esclavitud El sagrado Corón Habla Dice Faraón Era esto Y Dios Envió a Moisés ¿Para qué? Ustedes son Hijos de Dios No Que Dios No tiene hijos Dios Si haya tenido hijos Debería tener más Todos somos De Dios Si es cierto Todos somos Iguales Ante Dios Negro Amarillo Blanco Azul No importa El sagrado Corán Dice Si le hemos Creado De distintas Formas Para que puedan Reconocerse Uno a otro Tú podrías Reconocer Tu hermana Con tu esposa Si todos eran Copias Por la noche Lleva a la casa ¿Cuál es tu hermana Y cuál es tu esposa? ¿Sí o no? El sagrado Corán Dice Les hemos Creado De distintas Formas Para que puedan Reconocerse Solo hay un valor Hay una ventaja Hay un privilegio Piedad De Dios Obediencia Quiere decir El hecho Quien Cumple más Es más cerca A Dios Todos Todas 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 las razas Son lindas Pero Malas Obras Nuestras Mala Alimentación Mal Cuidado Que tenemos Etcétera Hacen que una persona Sale fea ¿Me entienden? La obra de Dios Siempre es linda Vamos a ver Faraón Que dice El sagrado Corán ¿Por qué Dios Envió a Moisés? Dice No solamente A Moisés A todos Los profetas Hemos enviado Solamente Con un objetivo Uno Significa justicia Establezcan Para que los profetas Todos De Adán Hasta el último Que nosotros queremos Que es La paz y la bendición De Dios Sea con todos Ellos Todos Tenían una Misma misión Establecer La justicia Aquí en la tierra La religión La ley No ha venido Para decirte Bueno Cuando está íntimo Con Dios ¿Cómo habla con Dios? Por supuesto Que habla de Cómo adorar a Dios Pero La misión Más importante De la religión Es Establecer La justicia En la tierra Entonces Todos los profetas De Dios Han llegado Para tomar El gobierno Si uno Como Santísimo Jesús Que la bendición De Dios Sea con él Y su Santísima Madre No tuvo Oportunidad Pero hizo Gran obra Que gracias A él Somos Musulmanes Si no Fuese Por nuestro Santísimo Jesús Ninguno De nosotros Nunca Podría Conocer El Islam Eso ¿Cómo es? Ustedes Van a estudiar Busca Muhammad En la Biblia Ahí sale Conclusión El Islam Nos enseña El carácter El atributo Más importante De Dios Es justicia Dios Es justo Exige Justicia Y Todos los profetas Han llegado Para establecer La justicia Con razón En el Islam Nos enseña Si un religioso Primero que en el Islam No tenemos un carácter Como religioso Todos deben ser Practicantes Y todos deben ser Difusores Esto que yo he visto Diferente No es porque Yo soy mejor O si yo soy Tengo una autoridad Especial de Dios Y aquí yo puedo recibir Espíritu Santo No Todos nosotros Somos encargados De conocer Y difundir La verdad Que hemos Conocido Y entonces Esto se llama Fe Fe El Islam Que es Buscar la verdad La verdad Lógica Intelectual Que lo vas a encontrar Y ser tan valiente Que lo reconozcas Porque muchas veces Vamos a conocer Verdades Pero somos Tenemos tanto miedo Que no lo expresamos Porque a veces Son contra nuestros intereses Tú has equivocado No eres tan valiente De pedir perdón Quiere decir Conocemos que es verdad Pero no somos tan valientes Para reconocer la verdad A esa persona A esa persona Que después de haber Conocido la verdad No la reconoce Sea por interés Por miedo En el Islam Lo llaman Kafir Kafir Incrédulo No es incrédulo A veces Los musulmanes Están paganos Incrédulos Los que no son musulmanes No, no, no Muchas de personas Son ignorantes No conocen Ignorante Es ignorante Pero kafir Kafir es contra creyente Mu'men Creyente Kafir Kafir significa Después de haber Conocido la verdad La rechaza Eso se llama kafir Eso es Impuro en el Islam A esa persona Hay que alejarse Tú no puedes casarte Con un kafir Eso se llama kafir La definición De la fe en el Islam Es esto Imagínate Yo Imagínate Yo soy Religioso De un campo ¿Sí? Un campo así Chiquitito En un Muy lejano Imagínate Yo tengo intereses Con el alcalde ¿Sí? Del campo ¿Sí o no? Podemos Unirnos Yo gano Yo lo apoyo Porque soy religioso Y él me apoya Me da privilegio En cuando oprime a la gente débil Yo conozco Ya voy a enterarme Soy tan valiente Soy tan valiente De salir Salir Adelante Gritar Al opresor Que tú eres opresor Eso es el punto Que divide entre la fe Entre Incredulidad Que nosotros Llamamos Kofr Vamos más adelante Este concepto Es el concepto Principal En la fe Islámica Ojo Entre las escuelas Islámicas Tanta diferencia Que hay En la iglesia Todos somos cristianos Todos somos igual No, no Espere Ustedes cuando Quieren hacer un chiste Dicen Mira es mormón ¿Sí o no? Yo he visto en las películas Cuando quieren burlarle a alguien Dicen Te sigo de Jehová ¿Sí o no? Quiero decir Ustedes mismos Yo no quiero faltar Responda a nadie Quiero decir Ustedes mismos Consideran diferente A uno dice Soy loco Soy bueno ¿Me entienden? Ustedes ya dicen Este apóstol Da la vida Espíritu Santo Se van a reír Yo no digo todo Yo digo Hay diferencia Mucha diferencia Hasta el punto Que dos pastores Pentecostales Uno increduliza A otro ¿Sí o no? Yo he visto mucho de esto Tú estás robando el dinero ¿Qué pasa en Estados Unidos? Y ya Y yo no No, no Eso es Lo que la gente Va a dar Y es Para regar Al fuego Ya Fuego Esa fe Bueno Entonces hay diferencia aquí Ahí también hay diferencia Y esa escuela De pensamiento Islámico Que yo he dicho Que es Podemos decir La única Escuela Islámica Que pretiende Tener gobierno Islámico Estado Islámico Y la ley Islámica Y En la República Islámica De Irán Queremos tenerlo Aún nos falta Mucho Nos falta Mucho Porque en un gobierno De los justos Todos deben ser Justos Y estamos Estamos muy lejos De eso Y para ser justo Imagínate Esto que hoy en día Se habla De esta estupidez De estado Islámico Isis No tiene nada Que ver con el Islam Ellos ni siquiera Conocen el Islam Nada Cero ¿Sabe cómo formó Ese Isis? Qatar Mira Era un Despertamiento Islámico Despertar Islámico De muchos Países Árabes Que tenían Unas monarcas Que robaban El dinero De petróleo Y punto El mundo Decía ¿Por qué Están robando Tanto? En Irán Hay democracia Hay gobierno Islámico Hay de todo Y nosotros Estamos sufriendo El pueblo Salieron a las calles Gritando Ellos Querían Callar Al pueblo Mataron mucho Sí Pero necesitaban Hacer algo Una motivación Y más que todo Cambiar la frente De la guerra Que el pueblo Está luchando Contra los Gobernadores Podemos decir Los tiranos En Arabia Saudita Es una monarca Los saudíes Roban Están felices Usted busca Los saudíes En playas de España Pagan 200 euros A las chicas Y hacen lo que quieren Uff Yo vi tantos Los pastores Están quejando De corrupción De los saudíes De Arabia Saudita Que están haciendo La cosa ¿Qué del Islam? Cero Ni rezan Beben Hacen de todo ¿Qué tipo del Islam? Cero Ya No sirve este tipo Entonces ¿Qué hicieron? Arabia Saudita Qatar Turquía Jordania Ahí ellos Sacaron Los que eran Delincuentes Condenados A la muerte O a las cárceles Con mucho tiempo Los sacaron Los llevaron A una base militar En el norte de Siria Los entrenaron Los armaron Y los dijeron ¿Quién quería salir? Lo mataban Punto Ahí formaron Un grupo De los salvajes Que no saben Nada de la religión No saben Nada de nada Solo son armados Para matar Una máquina De Podemos decir Matanza Asesinados Y Con los medios De comunicación Lo cubrieron Bien Perfecto Presentando El Islam El Islam Es esto ¿Entiendes? Y todo el mundo Si ve esto Ya Qué asco La persona Que tenga Lo más Podemos decir Lo más mínimo De uso De intelecto Que quiera difundir Su fe Dice Cuidado No debemos No debemos dar Mal ejemplo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo más mínimo Que tenga Esas personas Piensan Que ellos Piensan En el Islam ¿Cómo puede ser? Ya Son mercenarios Para matar No tienen nada Un periodista Estaba en manos De ellos Después de no sé Seis meses Lo liberaron Le preguntaron ¿Qué has visto De ellos? Dijo No rezaban Y nunca he visto Que recitan Corán Y hacen de todo Violación Adulter Todo es lícito Para ellos ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de La fe? Yo no hablo del Islam ¿Qué fe puede permitir Todo esto? ¿Qué tipo de fe Que tú puedas Querer en más allá Y matas a los Niños A la mujer ¿Cómo es eso? Tantas alejas Del sagrado Corán Hablan de eso ¿Ya? ¿Dejamos esa parte? Ahora vamos a ver Este poco del Islam Que es como sal Que hemos echado En la República Islámica de Irán ¿Cómo ha resultado? Rápido Voy a mencionar Los resultados Antes de la revolución Islámica Nosotros Diaria Estuvimos Explotando Petrol 5.5 millones De barriles Por día 5.5 Como uno De los primeros Exportadores De petról Y Explotadores De petról Fuimos nosotros ¿Sí? ¿Y quién lo hacía? Los Amos Nuestros amos Los kiringos Y Llegó uno Aytollá ¿Su nombre? Seyyed Rujallá Musabiel Jumeini Y todo el mundo Lo conoce como Imam Jumeini Fundador de la revolución Islámica Él 15 años Antes del El año De la revolución 1979 15 años Va a ser Mil Digan Mil 965 64 Él llegó Hablando Con el pueblo Dijo ¿Por qué En nuestro país Firmaron La ley De capitulación? Capitulación Significa Si un gringo En Irán Cometía Cualquier crimen El poder judicial Iraní No tenía Poder A tocarlo Señor Muchas gracias Por el crimen Por favor Vuelva a su país Si Esa era la ley Que Filmaron Todo el petróleo Iraní Llegaba a mano De ellos A las empresas Prácticamente El país Estaba vendido La gente Vivían En los campos Irán En el año 1960 Era Autosuficiente En trigo En muchos Granos Importantes Que son Granos Industriales Porque la gente En campo Tradicionalmente Lo cultivaba Y el rey Que era El rey Por un atentado De los Quiringos En el año 1951 Algo así Lo pusieron Al poder Los Quiringos Es muy interesante Después de la Primera Guerra Segunda Guerra Europea Porque no era Guerra mundial Porque nosotros Debemos afectar A lo que pasó En Europa Unos salvajes Vikingos Se mataron ¿Y qué tiene que ver Con nosotros? No sé por qué Debo pagar ¿Me entiendes? Dos personas Se matan Es feo Sí Pero ¿Por qué Yo debo pagar? De los Los sajones Con los francos Con los vikingos Son así ellos Vean la historia De ellos Salió una Una serie De tele Les recomiendo Ver Que se llama Los vikingos Ahora está En la tercera temporada ¿Quién no los sigue? ¿Quién no los sigue? Tienen tanta tele Y no lo ve Nosotros no nos vemos Del ojo Descargamos Bueno Entonces Cinco presidentes O tres presidentes Churchill No sé Roosevelt No sé quién Y estaban en Tehrán Llegaron a Tehrán Ni siquiera visitaron A una rey de Irán Era así El rey de Irán Tan débil Él Rogando Una visita Con el presidente De Inglaterra Ellos lo rechazaron Llegaron a Tehrán Tuvieron la reunión Entre los Supuestos ¿Cómo se llama? Aliados De la segunda guerra europea Y ya Sin visitar al rey iraní Volvieron Lo trataban Lo peor Él cuando quería Tomar una Una decisión Está en su historia Ya Recuerdos del rey iraní Muachach Decía Yo debería consultar Al embajador gringo En Tehrán Si él no autorizaba Yo no podría hacerlo Un mercenario total Irán era el país Número uno Que apoyó Durante su historia A Israel Desde su nacimiento Hasta allá Siempre mataba A los árabes Pero Imam Khomeini Llegó Y dijo al pueblo Ustedes pueden ser Autosuficiente Un pueblo Que después De todo eso Y programas Que hizo Planes Que hizo Este rey Shah Ya Tuvimos Que importar Toda la comida Que necesitábamos Hasta huevos Lo traíamos De Israel Comíamos huevos judíos En serio Huevos El país No podría Producir huevos Naranja Frutas Todo Importado Industria Cero Todo era Asamblea Ellos decían El primer ministro Es una frase Muy famosa Dice Tú no puedes Ni Fabricar Una jarra De agua ¿Y qué? ¿Qué hacía Faraón? Tú no puedes Tú eres débil Tú Tú No puedes Son tercermundistas Inferiores Débiles Débiles Mentales Descapacitados Faraón decía esto Tú no puedes Tú no eres De sangre azul Nosotros Jefes del mundo Entonces Emojoveni Nos enseñó Otra faz De la vida De la revolución islámica El pueblo Salieron a la calle Algunos grupos Y partidos políticos Querían armarse Y sí Salir con arma Emojoveni dijo Mi modelo No es el arma No Dejen el arma Sí que decimos No a la injusticia Pero no con el arma Con el pueblo El pueblo salió Y justo dos años Antes de la revolución No, no En el mismo año 1979 Yo hace como una semana Estaba con Padre de mi cunhado Que es un viejo Él estaba ahí Y él me contaba Tenía como Tiene como 80 años Decía En ese día La gente Salieron a la calle Manifestando Y Los soldados de rey Y detrás estaban los Comando Comando Dicen Fuerza especial Y al fondo Estaban los Militares gringos Si el soldado No quería matar La fuerza especial Mataba al soldado Si la fuerza especial No quería matar Mataba a fuerza especial El gringo Así era Mataron más de 15.000 Mujer Hombre Niño En la calle De tierra Esta plaza Hoy en día Se llama Plaza de Los mártires Mujer Otra vez No permitió Que la gente Se arme Dijo Cuando van a apuntarte Una pistola Regale una flor Al soldado Dije Diga hermano ¿Por qué quieres Matar a tu hermano? Entonces la gente Mi papá me contó Todo estaba La generación La otra generación Es de la revolución Nosotros somos La otra generación No hemos visto La revolución Después de la revolución Islámica Hemos nacido Decía Emojón nos enseñó Cuando todos juntos Nos unamos Podemos hacer todo El pueblo debe unirse El pueblo debe entender Debe llegar a la conciencia Y debe saber Que puede Nosotros podemos Nosotros también En God Nuestra confianza Esa es detrás del dólar No solamente ellos Nosotros también Nosotros también podemos Eso era lo que Amon Jomini nos enseñó Pueden No son tercer mundistas Pueden Pueden hacer todo Y ya hemos visto Que podemos hacer todo Ya Llegó la revolución islámica Con estas flores Regaladas a los soldados Cuando Amon Jomini Llegó a Tehrán Era En un estado ¿Cómo se llama? Estado de Que ya nadie puede salir A la calle ¿Cómo se llama? Esto Entonces Amon Jomini llegó a Tehrán Con su avión Francia Ir France No quería prestar servicio Decían no Porque Es posible Que vayan a estrechar Estrechar mi avión Hicieron un seguro Al precio De avión Para que dejan Que el avión De París Venga a Terra Amon Jomini llegó Un viejo De 83 años Sabio Pero valiente Apoya A los pobres Y grita Contra los Ladrones Amon Jomini dijo ¿Quién puede Trabajar Para los pobres? ¿Quién haya Saboreado La pobreza? El Islam Nos enseña Que quien Quiere ser El líder El gobernador Debe vivir Como el más pobre Hoy en día El líder Después de la Mojón Se llama Seidalí Jomene Es el líder De la revolución Islámica Vive como el más pobre Es el único Líder Musulmán Sabio Que a través De las De los votos De los pueblos Ha llegado Al poder Y es religioso A su vez Valiente Y ahora Vamos a ver Resultados Y creo que El tiempo ¿Ya estamos bien? Sí Resultados Vamos a ver Ya que A ustedes Le importan Muchas cosas Materiales Entramos en La parte Más dulce Cosa material ¿No? Vamos a ver Hablamos de Estación de metro ¿Está bien? Antes de la revolución ¿Qué teníamos De metro? Cero Hoy en día 11 ciudades Grandes De Irán Que uno Es Teherán Con 12 millones De habitantes Tiene estación De metro Para que usted Tenga una idea ¿Qué es Teherán? Capital de Irán Del norte Al sur Son 50 kilómetros ¿Ya? Para que tenga Una idea ¿Hace cuándo es Año que construyeron Bogotá? No es más Que 500 años Teherán Este Hace 1500 años Imagínate Ustedes Casi todas Las calles Son rectas Bien ¿Sí o no? Ustedes no tienen ¿Cómo se llama? Esa parte antigua De la ciudad Pero nosotros Siempre sufrimos Cuando queremos Hacer Estaciones de metro La parte Antigua Antigua Como para 2000 años Para 1000 años Antes Para hace 1000 años Imagínate Es bastante difícil Y Teherán No es en la llanura Está en la montaña Hicieron El mismo alcalde De aquí Estaba Era como inspector Internacional Ahí está En construcción De metro De Teherán En 11 ciudades Tenemos metro Punto Ya déjalo al lado ¿Qué más? En estudio ¿No? En la universidad Vamos a hablar Antes de la erosión Islámica Teníamos 250 Universidades Hoy en día Tenemos más de 2500 Universidades Antes de la erosión Islámica Mayor de las mujeres No podían estudiar La tasa De Analfabetismo Era horrible Más que todo En parte de la femenina Después de la Porque hay mujeres Decían Mira Tú sabes Para qué sirves Desnúdate Baile Punto ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Eres mujer Eres esto Eres mujer Pero después de la erosión La enseñan No Tú Tienes una personalidad Que defenderla Tú eres un ser humano Más que sexo Tú vales Tú eres un ser humano Valórete Valórete No dejes Que te traten Con un objeto sexual Si el sexo Está bien Con tu marido Punto a la casa No ofrezca Lo que debe ofrecer En la cama En la calle Eso es para la cama Bien Y ahora es al revés Bueno Las mujeres Se vistieron Con respeto Salieron Por primera vez Hemos tenido ministras Por primera vez Hemos tenido Mujeres Especialistas Especialistas Médicos Antes de la erosión Teníamos Siete miles Siete mil quinientos Después de Todas las cifras Están aquí Usted puede entrar en FAO FAO ¿Sí? Las cifras internacionales De ONU Está todo registrado Lo poco Del islam Que hemos echado En esta revolución Islam En este país Poco del islam Porque no cumplimos Tanto el islam Ojo No somos tan buenos En el islam Si cumplimos el islam Vamos a ser El primer poder mundial No de los malos De los buenos ¿Qué más? La tasa De participación Femenina Hoy en día En Irán Es igual que Colombia En Colombia Ha bajado En Irán Ha subido Y ya estamos En el mismo lugar 1.09 Es la tasa De que mujeres Son más que los hombres En las universidades En estudios superiores ¿Qué más? Irán es un país Que todos los profesores Tienen formación Quiere decir Todos los que son profesores Han recibido formación Más del 90% De los niños Entran En estudios 33% Más Es el subsidio Que el gobierno Paga para estudios superiores Eso hoy mismo Estaba buscando Ya tengo las cifras En un powerpoint Ya estaba haciendo Son 200 páginas ¿Qué más? Irán Es el país Más veloz En desarrollo De la ciencia El porcentaje De desarrollo De la ciencia En el mundo Es 1. Eso es del año 2013 1.94 El porcentaje De desarrollo De la ciencia En Irán Es entre 29 a 30 Antes de la revolución Islámica Casi no teníamos Tantos artículos Científicos Hoy en día Tenemos más de un millón Colombia tiene 500 mil Nos tenemos Más de un millón Antes de la revolución Casi mayores De los campos No tenían Agua dulce No tenían gas Hoy en día Podemos decir Más del 80% Tienen agua dulce Potable Todo 27 ciudades De Irán Tenían gas Natural La casa Tubo de gas Somos Uno de los cinco Que consumimos Más energía Malo Pero bueno Lo bueno Que ahora Más de 180 ciudades O más 200 ciudades Tienen ahora Tubo de gas Ojo Irán no está en la llanura Está en las montañas Ya Vamos a ver más La parte De agricultura Irán está Exportando Trigo A veces también Importamos Por la sequía Pero muchos Pero muchos De los productos Estamos Exportando De Industria Muchos coches Son nacionales Coches que Ni siquiera Usted lo ha visto Hechos De los iraníes Hechos Inventos De nosotros Así les digo Y ¿Sabe? Ingeniera Inversa ¿Han escuchado eso? Les voy a contar Una Revelar algo No salió en las noticias Antes que salga Aquí En nuestra universidad Hemos invitado A un diputado Era excomandante De CEPA CEPA es guardia De la erosión Que los Estados Unidos Tienen miedo De ellos Bueno Nos da Orgullo Que hay algo en Irán Que ellos tienen El único país Que ISIS No puede entrar Tienen miedo El único país Que ha luchado Contra ISIS ISIS No puede entrar En Irán Entran enseguida Se van a detener El pueblo Lo va a revelar Es el país Que 80% De droga Se va a descubrir En ese país Mira ¿Qué porcentaje De droga ¿Qué cantidad De droga En el mundo Lo van a descubrir? 80% Está en Irán ONU Puso Su centro De entrenar A policía Antidroga En Irán ¿Sí? Somos el país Que ha dado Más mártires Policía En lucha Contra droga Porque no decimos Mira No importa Estos europeos Han podido Tantas sanciones Deja que la droga Pase No importa No, no Son seres humanos Puede ser que un ser humano Haya cometido un delito Pero Tú Como un ser humano Musulmán ¿Cuál es tu misión? Lo que hicieron Los profetas La justicia Eso es justicia No es sacar la justicia Eso es satisfacer Tu resentimiento Tu venganza Eso no es el cambio De los profetas Los profetas Han llegado para salvar A la humanidad ¿Tú drogas a ellos ¿Para qué? Eso es salvar Si está cayendo En el infierno Sálvalo Dando más droga Está salvando Irán es el país Que el alcohol Cien por cien Es prohibido Cerdo es prohibido Si un local Lo vende Lo van a cerrar mañana Qué bueno La violación La violación En Colombia Yo he visto cifras diferentes En distintos periodos Yo estaba buscando Hoy este tema En Irán Lo máximo Que han registrado Era mil No sé trescientos En un país Que tiene más De ochenta Y un millón De habitantes En Colombia ¿Cuántos son? Las cifras Yo estaba leyendo Y he visto cifras diferentes Uno decía Cinco mil quinientos De violación Otro decía Nueve miles Contra trata de blancas Contra las niñas Hay un montón De otras cosas Entre muchas cosas Que no están registradas ¿Sí? Vamos a ver Irán En muchas ciencias Es una de los Cinco o diez Países más avanzados Nuclear Sí Energía nuclear Es una estupidez Ellos piensan Que todo el mundo Piensa como ellos Ellos Tienen una misma lengua No más La amenaza Te mato Como faraón Como faraón Hacía con Moisés Ahora yo me doy cuenta ¿Por qué tanto habla Dios De un faraón Y Moisés? ¿Qué hacía faraón? ¿Qué hacía Moisés? Moisés decía Faraón Esto no es el camino Estás humillando A un pueblo Estás esclavizando Te mato Te corto Te llate ¿Y qué? Amenaza ¿Qué hacen ellos? Cualquier país Te vamos a poner sanción Te cortamos comida Esclavo Te amenazamos Tenemos base militar En todo el lado del mundo Ya tenemos nuestros drones Ustedes son terroristas Les vamos a matar a todos Ni con palabras de él Que somos terroristas Porque estamos estudiando Somos terroristas Porque queremos Un país libre Eso es terrorismo Eso que tú quieras Tener un país desarrollado Eso es terrorismo Que tú quieras Llegar a tecnología Es interesante Si el derecho de autor Es importante o no Diga Es importante Una pregunta Un productor de porno Tiene derecho de autor Supuestamente en Estados Unidos ¿Sí o no? Qué mala producción Un La persona que hizo Por ejemplo La última Y más avanzada Programa de computador O tal chip De computador ¿Cómo señalan Esos pedazos Muy importantes De avión De no sé F-16 De un montón De otras cosas De los drones Un montón de otras cosas Que ellos tienen Eso también tiene Derecho de autor ¿Sí o no? ¿Qué pasa Que en un país Que supuestamente Cumpla con derecho De autor Eso del porno Al día siguiente Con full HD Y 4K Está en mi mano Descargado Pero esto Pasa 200 años Y nunca te llega No existe Derecho de autor Existe Esclavitud Total Y la forma De esclavitud Moderna Tú seas Esclavo De un miembro Chiquitito Que tiene colgado Adelante Tú no decides El miembro decide Por ti Tú no decides ¿Entiendes? Ya Toda la vida ¿En qué pensamos? Fin de semana Droga No sé Sexo ¿Y qué? Al final ¿Yo puedo estudiar así? ¿Quién puede estudiar así? Una chica Pensando en relaciones libres Y relaciones libres ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Sí? Y después Ya no sabe Quién va a hacer qué ¿No? Entonces de repente Se queda con un niño ¿Qué quiere hacer? ¿Matar su propio hijo? ¿O quedar sufriendo Como madre soltera? ¿Y cómo quiere seguir Con sus estudios? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a financiar? Chao Vete de la universidad Tú no tienes derecho De estudiar Eres una esclava Eso es la lógica Del desarrollo No, no existe desarrollo La verdad Lo que hoy en día Existe Se llama Esclavitud moderna El imán joven Y nos enseñó No son esclavos Moisés que enseñó No son esclavos Levántense Moisés A ellos enseñó Matar a los de faraón No Bueno En la parte de la vida Habla de la violencia Consideramos que Muchos no son Verídicos Pero bueno En la parte que estamos De acuerdo Moisés que dijo Vamos Salgan ¿Hasta qué punto Quieren quedar Bajo esa esclavitud? Primero que hicieron Nacionalizaron Petrol iraní Reducimos La venta De petról crudo Empezamos A fabricar Refinerías Empezamos A ingeniería Inversa Irán es uno De los países Que no reconoce Derecho de autor Estamos felices Les digo una cosa ¿Han escuchado Del dron de Estados Unidos Que llegó Y ya Al día siguiente Estaba ¿Sabe cuánto costó A los Estados Unidos Esto? Porque la tecnología Que habían utilizado En esto Lo habían utilizado En muchas otras Aviones Y artefactos Cuando Irán Lo descubrió Hizo una copia Y lo regaló A los rusos ¿Cuánto les costó A los gringos Eso? Eso es el orgullo De un pueblo Estamos orgullosos No somos violentos Interesante Yo estaba buscando En un sitio De internet Usted busca Powerful military Algo así En un sitio Es gringo Ese sitio Va a comparar Poderes militares De los países Es interesante Yo he visto En algunas cosas Irán tiene más Que los Estados Unidos ¿Por qué? Yo vi Que en lo que es Defensivo Estados Unidos No lo tiene Porque es un país Que necesita Agredir a los demás Invadir a los demás Irán tiene Un poder Una fuerza militar Muy buena Es el país Número 22 Según ellos Pero tenemos cosas Que ellos nunca Lo tienen ¿Sí? Tenemos 81 millón De pueblos Que aman A su líder No todo Bueno Más de 50 millones Lo aman Hay un país Que vive Por el amor La última palabra Este formato De desarrollo Dice Joven Joven Tú Mereces ser El mejor Para ser El mejor Hay que ser El mejor No cualquier Conducta Te lleva A ser El mejor Ni a tú Ni a ti Ni a mí Hay una conducta Tú para tener La concentración Debe alejarte De los pecados La droga Muchos tipos De músicas Te van a llevar A una desconcentración Alcohol Relaciones Fuera del matrimonio Te quitan Tranquilidad Porque tú Te quedas Con una conciencia Que te molesta Eso en el examen Es prohibido El pecado No es que Dios Tenemos un Dios Que dice No, no quiero Que tú goces No, no No Dios es misericordioso Si ha dicho Que eso es pecado Y es prohibido Porque era Por tu propio bien Si tú Eres un joven Que debe utilizar Esa parte Necesitas Calma Tranquilidad Espiritualidad La fuerza ¿Para qué luchas? Para un Dios Para servir al prójimo Si tú Yo Sea un ser indiferente Que mueran de hambre En África No me importa Que maten a fulano No me importa Un ser indiferente Delante de los demás No me importa Que mueran ¿Qué? ¿Lo han violado? ¿Qué? ¿Lo han robado? ¿Qué? Si somos así Muchos de Muchos de nosotros Nos han Hecho indiferente Quiere decir Quieren quitar La conciencia humana ¿Cómo quitar la conciencia? A través de los pecados A unos enseñan Consumir más droga Consumir más alcohol Tú seas marica Tú seas gay Tú seas fulano ¿Entienden? Vamos a Spencer Tunick Viene a sacar Fotos colectivas Desnudo ¿Conocen Spencer Tunick? ¿No? Va a Ciudad de México Dieciocho miles Personas Los hace Desnudo Y prosternando Delante de Él Eso es el modernazismo Eso es derecho Eso es libertad Libertad para ser peor Eso no se llama libertad Libertad es Cuando haya libertad Para ser mejor Eso nosotros Lo llamamos libertad Pero lo que te lleva A decaer A perder Las habilidades Que Dios Ha dejado en ti A ese tesoro Que Dios Ha dejado en ti Que tú puedes ser El mejor Cada uno Puede ser el mejor Tú tienes derecho El pueblo Tiene derecho ¿Sí? Y Tres tipos Del gobierno Que tenemos En el mundo Primero Nosotros lo llamamos El gobierno De Los faraones ¿Sí? Amos y esclavos El escalavo ¿Cuál es la garantía Que el escalavo Obedezca? Amenaza Ese tipo Del gobierno Para que Los pueblos Le obedezcan Necesidad Base militar En todo lado Del mundo Va a tener El presupuesto Militar Más alto Del mundo Hoy estaba viendo 750 mil Millones de dólares Esa cifra Para Colombia Es 12 mil Millones de dólares Para Irán Es 6 mil Millones de dólares Para este país Es 750 mil Millones de dólares Porque es faraón Es el Formato Solo amenaza ¿Usted Si has escuchado Algo más Que amenaza De presidente Obama En serio Cualquier cosa Te amenaza Te amenaza A todo el mundo Sanción Amenaza Sanción Amenaza Faraón Hacía lo mismo O hacía sanción O hacía No más Eso va a ser Fracaso Puede ser que En un tiempo Los escalavos Te obedezcan A él Le obedezcan Llegará Algún tiempo Que van a estar Cansados No No Ya basta Ya basta Que llevan Petróleo De Colombia Y lo van a Refinerar En Estados Unidos Y lo vengan A vender A ellos Más caro Ya basta Eso es robo Que cada día Estamos poniendo Más en deuda A nosotros A todo el mundo Ya basta Empezando Abres la boca Terrorista Colombiano Terrorista Iraní Y ya A mí Nos asustan A los pueblos Uno a otro Yo antes De venir aquí Usted sabe Que el único Que conocen De Colombia ¿Sabe quién es? Exacto Primera vez Que yo estaba Saliendo De Irán Yendo aquí Mi madre Lloraba Hijo mío ¿Cómo voy a Cómo voy a Criar Estos cuatro Nietos ¿Qué me ha dejado? No es que madre Voy a volver No sabe Vas al país De los delincuentes De cocaína Si te van A secuestrar Los FARC ¿Quién te lo haré? No tenemos Millón de dólares Para liberarte Ojo Y lloraba Bueno ¿Y a usted? ¿Irán? ¿Qué piensa de Irán? Ustedes Ya la verdad La verdad La verdad Piensan que Nosotros Hemos abarcado Nuestro camiso Arriba Ametrallador ¿No? En aeropuerto Subimos Y nuestra mujer Así Y solo Metemos cuatro mujeres En maletera ¿Sí? No Tal como es mentira La verdad La verdad La otra vez Estaba viendo Una película Era de Hollywood Hablaba de un secuestro De Los FARC Cosas así Una noche Me pensaba Qué loco soy Estoy yendo a Colombia A veces Una persona Va a creer Los escalavos Se unan Va a ser peligro Tú debes tener miedo De mí Y yo debo tener miedo De ti ¿Sí? Eso es La policía De ellos Y está condenado A ser fracasado Así no puedes Con la mentira Con la opresión Con el robo No puedes gobernar Al mundo Segundo tipo De los gobiernos Los llamamos Gobierno de los piratas ¿Qué hacían los piratas? Se unían Atacaban Robaban Saqueaban Volvían Dividían Cosaban Punto ¿Sí o no? Ya En el mundo Hay gobiernos Que Van a Proveer A su pueblo En cuando Un euro Va a bajar El sueldo Todo el mundo Hace huelga ¿Sí o no? Y están viviendo En el último motelo De coche Casaya Pero Un euro Vamos a ver En los barcos De pirata ¿Qué pasaba? Cuando estaban Dividiendo Yo quiero Hacer una pregunta ¿Dónde está Tantos oros De ese país? ¿Dónde está? ¿Está en Colombia? ¿Cómo se ha construido Londres De lo que saquearon De India Interesante Interesante ¿Cómo se construyó Estados Unidos? De lo que ellos mismos Saquearon De los europeos Vendiendo armas En la segunda Guerra europea ¿Sí? ¿Qué más? Interesante ¿No? Vamos a poner Uno del pueblo Que mate Otro del pueblo Y vamos a Vender Armas a los dos Bueno Buen negocio ¿No? Interesante A estos Nosotros Los llamamos El gobierno De piratas La única forma Que tiene la mente La vida De un Parásito ¿Cómo se llama? Parásito De los piratas Nunca le ocurre Sí que trabajan bien ¿Cómo? Para colonizarnos Mejor ¿Cómo? Para robarnos Mejor ¿Cómo? Para darte Un crédito Y enseñarte Que tú Debes vivir De crédito Y cada día Endeudándote más Llegas a un punto ¿Qué? La casa Coche Tengo todo Pero estoy En deuda Ni siquiera Puedo salir No hace falta Que te pongan Una cerradura Así Cadena en la mano Esta tarjeta Es la cadena Nueva Que te pusieron Felicidades Y bienvenido Al mundo De la esclavitud Pero hay otro Hay otro formato Eso es lo que Nos enseñó Imam Khomeini Si supongamos Que llegue Al poder Una persona Que tenga Carácteres De los profetas Primera condición Que Dios Puso A todos los profetas Si tú Queres Ser profeta No debe Tener Interes Debe Ser Devoto Devosión De cosas Materiales Era Primera condición Para los profetas Todos los profetas De Dios Primera condición Era ser Devoto Que tú No tenga Codicia Tú no tenga Ambición Tú digas Cosas materiales No Yo voy a servir Cuando yo tenga Deseo de cosas Materiales Debo Para no perder Mis fortunas Voy a oprimir A los demás Para que no me lo quitan Tengo miedo Este puesto Poder Dinero ¿Me entiendes? Y obedezco A lo que está arriba El patrón El amo Para que no me lo quiten Tengo miedo De arriba Y de abajo Interés Porque una persona Es muy bueno En un principio Un buen político Y llega Y después Se pierde Por interés Entonces a los profetas Dios puso una condición Devoción Entonces dice Es una súplica Dice Dios Tú sabías Que ellos cumplen Con la devoción No es que se van a meter En una cueva Viviendo en una cueva No Están a mitad De la sociedad Sirviendo al prójimo Levantando Gritando Sirviendo Humilde Con los pobres Y oprimidos Valientes Con los opresores Esto es el camino De los profetas Los más sabios Los más valientes Los más devotos Esto se llama Waliyye faqiyye El gobierno islam Que nosotros llamamos Les recomiendo Buscar en internet Esa palabra J A M J A M N I J A M N I J M N I ¿Sí? Profe ya sabe Sí Ya Un líder Sabio En medio Occidental Occidental De Asia No lo llamamos Medio Oriente Porque ¿Dónde tú estás Para que eso sea Oriente? En el centro del mundo Europa No, yo tengo Mi propia geografía Vivimos en un continente Se llama Asia Estamos en la parte Occidental de Asia No somos Medio Oriente Ni medio lejano Somos La parte occidental De Asia En la parte Occidental De Asia El líder Más valiente Más humilde Vive como los pobres Sabio Y el resultado Del desarrollo De ese país Está en tu mano Vaya a buscar Les recomiendo Entren en Hispan TV Hispan TV Es un canal De tele iraní Y muchos detalles Ahí van a encontrar Muchas gracias Estamos cortos Ya de tiempo Porque ya van a ser Las diez Pero no sé Si alcanzan A hacer algunas preguntas Yo sé Por ahí se entregaron Papelitos Para quienes querían Preguntar Si me los hacen Llegar O son tan amables Y a ver si alcanzamos A responder Unas preguntas Y nos vamos De acuerdo Profe Usted puede Pasar Mi WhatsApp Y también Correo A mí me llaman El Sheik Online En línea Tengo instalado En mi celular Tres Cuatro WhatsApp Después les voy a enseñar Hay dos preguntas Ya Voy a leer Sí Bueno ¿Qué he dicho? En Irán Números de computadores Son más que La tele Eso sí ¿En qué país Se 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 Practica Mejor el Islam? Por ahora La verdad El Islam Lo han despedazado Como tú tienes Una receta De médico Una mitad Que el médico Dijo Toma esta Antibiotica Y dice También coma carne Toma esto Para tener fuerza Tú tomas Antibiotica Y no comas carne Te debilita Hasta mueres ¿Me entienden? Quiero decir El conjunto Te hace curar El problema Que muchos países Practican Pero en parte Eso es problema El problema Que hoy en día Sufrimos En el mundo Es que la receta Lo están cumpliendo Aparte O mal O mal Y a veces Mentira Que no somos Hay una serie De la película Que Supuesta Por los Españoles Ellos dicen Que hay una Con más éxito ¿Sí? Que se llama El Príncipe Una vergüenza De serie Todos los musulmanes Perdón que les digo esto Pero es una vergüenza Las mujeres musulmanas Son Y en serio Muestra La mujer Del sheikh Que acuesta Con detective Y los hombres musulmanes Son delincuentes Contrabandistas De droga Y ya Que bueno Esa película Vean esta película Eso es lo que Quieren dar El ejemplo del Islam Pero cada musulman Que lo ve Ya que pena ¿Cuál es la Diferencia Entre sheikh y sonni? Buena pregunta Mira El profeta del Islam Estaba en la ciudad De Meq Una ciudad Ancestral Antigua Fundada por Profeta Abraham ¿Conocen al profeta Abraham? En Génesis Ismael Hijo de Abraham Génesis 15 17 18 Habla de Ismael Entonces Fundó esa ciudad Meca De Ismael Descendiente de Ismael Fueron muchos hombres buenos Entre ellos Salió un hombre Muhammad La base y la visión De Dios sea con él Entonces En esa ciudad Eran puros árabes Lo rechazaron Durante 3 años Que él hizo difusión Del Islam Entre su propia familia Lo rechazaron Fui a otra ciudad A 400 kilómetros Esta ciudad Se llamaba Medina Y por Es interesante Antes que él Llegue a esa ciudad La gente de esa ciudad Habían creído en él Es un poco raro ¿No? En tu propia ciudad Estás rechazada Restar rechazado Llegas a otra ciudad Y que nunca antes Has estado Y la gente Quiere en ti Y te pone como gobernador ¿Por qué? Interesante ¿Jesús ¿Qué religión tenía? ¿Jesús ¿Qué religión tenía? ¿Era? Gracias Era judío O mejor dicho Era seguidor de Moisés Mejor dicho En Medina Vivían judíos Que durante la historia Estaban prediciendo Venida del último El último profeta Predicho En Juan 14 En Juan 15 En Juan 18 En Juan 21 En Juan 23 En Juan 25 Cuando habla de Paráclito Vean La Biblia Jerusalén Porque en las nuevas Traducciones Lo han Podemos decir Quitado la palabra Y pusieron Consolador No consolador Eso Ojo No Quedar Consuelo Pero de otra forma No La palabra es Ahmad Que es nombre del Profeta del Islam En la Biblia Que después Lo tradujeron a griego Usted busca En internet Busca Muhammad en la Biblia Sale un libro En PDF puede leer Como universitario Hay que leer de todo Entonces Gracias a Profeta Jesús Y su difusión Y los apóstoles De él Que todos eran Judíos Seguidores de Moisés Donde él estaba El Islam Desarrolló Rápidamente En Irán En Alejandría En Egipto En Jerusalén En Damasco En todas esas ciudades Entonces ¿Qué pasó? Todos se hicieron musulmán Rápido Irán Tenía una civilización Muy fuerte ¿Qué pasó? Que de repente Por los árabes Se cambiaron de la religión No, no, no Muchos sacrificios De los apóstoles De Jesús Resultó ir Irán Yo quiero hacerles Una pregunta Jesús envió A sus apóstoles ¿A dónde? ¿A Roma? Nunca Hasta hay artículos En internet Que dice San Pedro Nunca llegó a Roma ¿Qué tiene que ver Con Roma? Dice En el Mateo Cuando una mujer Que no es judía Llega a Jesús Pidiendo Rogando Que cure A sus hijas Jesús Jesús responde Jesús responde a los apóstoles ¿Cómo dar el pan De los hijos A los perrillos? Mateo 5 Creo que es 15 Entonces la misión No he sido enviado Sino a las ovejas Perdidas de los hijos De Israel ¿Quién lo dice? La misión Está limitado Entre los judíos En Irán Estaban los judíos ¿Dónde estaban? Semillaron Echaron la semilla Del último profeta Entonces cuando llegó El último profeta Los iraníes nunca Seguieron a los árabes Ojo Son persas Somos persas No somos árabes No es que somos Ya discriminación No, no Yo digo es otra cosa Otro concepto No era una dominación racial No En un concepto Sacrificio de los apóstoles De Jesús Funcionó En esta zona ¿Cómo que? Supuestamente ¿Cuál era la religión De Jesús? La buena nueva ¿De qué? De la venida Del último profeta Donde él hizo Esta difusión Con los apóstoles Hoy en día Todos son musulmanes Si no fuese esto Entonces Estaba en vano Lo que hicieron Los apóstoles Ya Después del profeta Pasó un problema Él puso A Ali Como el sucesor Él no Dios lo puso Porque era un hombre justo Él no daba privilegio A su hijo Ni a su hermano Nada Decía Todos debemos vivir Como los más pobres Porque somos gobernadores Pero Algunos Elites De la ciudad De Medina Decían No Somos árabes Somos mejores Un esclavo negro Un iraní persa ¿Somos igual que nosotros? No Por favor ¿Qué? Somos jefes De la tribu Somos privilegiados Se juntaron En un lugar Se llama Saqif Votaron A uno Entre ellos Primer califa Califa Árabe Señor Abubakr Después Segundo califa Señor Omar Tercer califa Eso es la escuela Sonna Quiere decir Nosotros votamos A nuestros Califas Profeta Dios Han elegido Este justo No Ya Y lo dejaron Al final De eso viene Ese pensamiento De califato Recuperar Desarrollar Vamos a Arabizar ¿Me entienden? Eso es lo que ustedes vean Que siempre Están poniendo Califato Es de ellos La escuela Sonna Nosotros somos De la escuela Shia Que somos seguidores De Imam Ali Y el hijo De Ali Que es Hussein Si quiere conocer Qué significa El shiismo Debe conocer Al Imam Hussein Un hombre Sabio Que El rey Que era un tirano Se llamaba Yazid Yazid Yazider No me va bien Imam Hussein Que era un sabio Nieto del profeta Hijo De Fátima Hija del profeta Le dijo Mira Hussein Si pactas conmigo Te voy a dar De todo Dinero Todo eso Imam Hussein Dijo No Tú eres un tirano Tú Eres corrupto Mujeriego Borracho No voy a pactar contigo Y mató al Imam Hussein El Imam Hussein Se quedó como el símbolo El Imam El líder De la escuela Shia Que es el símbolo De lucha Contra opresión Entonces En base De lo que enseñó El Imam Hussein El Imam Hussein Nunca empezó la guerra Ellos empezaron la guerra Él No quería la guerra Entonces Los shiitas Son pacíficos No quieren la guerra Pero Imam Hussein dijo No aceptaré la humillación Prefiero el martirio Que la humillación Esto es el ejemplo De la revolución islámica Hay mucho que aprender Pero La última Conclusión mía Es la El primer palabra Del profesor Que dijo Hay que abrir los ojos Hay otros modelos Del desecho Gracias Vamos a estar en contacto Aquí El primer El primer El primer